Buenas noches España y bienvenidos a este programa hoy especial sobre Begoña Gómez. Hoy vamos a estar dos horas hablando de Begoña Gómez. Un programa que todos ustedes no se pueden perder porque las noticias de la mujer del presidente llevan a una situación crítica a Moncloa. Si cae Begoña Gómez caerá Pedro Sánchez. Están unidos, su destino está unido por esos supuestos tratos de favor a Europa por parte del presidente del gobierno después de que Begoña Gómez tuviera esas relaciones o esos encuentros con el CEO de Europa. En definitiva Begoña Gómez, la mujer del presidente, una señora que viene directamente según dice Javier Negri, es el acontable de un prostíbulo masculino. Los negocios de su padre que al parecer en esos prostíbulos pues grababan a determinadas personas para dar información a la policía y en definitiva un oscuro pasado, un presente oscuro y un futuro todavía más oscuro. Esa es Begoña Gómez. Recordarles a todos dónde nos pueden ver. Pues como siempre lo decimos nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, en la TDT de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden descargar en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV-Stay compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos, como siempre, también nos pueden ver a través de Roku, pero como ya saben todos ustedes, a partir del día 1 de marzo pues ya estamos en toda Hispanoamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Desde los grandes lagos nos pueden ver hasta la Patagonia. Y recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669728673. Y vamos a empezar, y hoy vamos a empezar presentando a don Luis Magán. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien, muy agradecido de su invitación y muy interesado por el desarrollo que vamos a tener esta noche. tan interesante para nuestros telespectadores como para España. Hoy un programa trepidante, ¿no? Nunca la mujer de un presidente tenía que contar tanto como la señora Sánchez. No, y nunca hubiera pensado yo que se le hubiera dedicado, que le vayamos a dedicar, mejor dicho, dos horas y que nos vamos a quedar cortos. Porque realmente hay tantas cosas que contar que resultan muy, va a ser resultar realmente interesante. Trepidante, como mencionabas tú. Hoy un programa tendríamos que hacer la semana de Begoña, hombre. Con nosotros también está don Fernando Martínez, don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos los televidentes, muy bien. Pues más, sin más dilación, vamos a empezar. Porque atención, vamos a ir contándole un poco de dónde viene Begoña Gómez. Vamos a hablar de esa cátedra de Begoña Gómez y sobre todo de sus negocios dentro del Africa Center, del Instituto de Empresa y lo que ha salido últimamente, ese presunto tráfico de influencias que podría llevarla a Begoña Gómez y a su marido directamente al banquillo. Pero vamos con los orígenes. Y los orígenes nos lo relata muy bien nuestro querido Javier Negre, que en esta noticia, que dice, el imperio sexual en B del suegro de Sánchez, desde prostíbulos y saunas gays en el centro de Madrid hasta Puticluz de Carretera. El suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez llegó a ser el rey de un imperio de prostíbulos y saunas gays donde se manejaban ingentes cantidades de dinero negro y donde la mayoría de hombres y mujeres que daban servicios sexuales no tenían ni contrato y algunos de ellos estaban en España en situación irregular. Todo esto presuntamente procedente de Huete, Cuenca, Sabiñano Gómez, junto a sus hermanos, vieron en el ser su negocio redondo. Su familia Gómez decidió invertir en locales en los que establecer sus negocios de prostitucción. Directamente la primera adquisición de la familia de Begoña Gómez fue directamente un prostíbulo que estaba en la madrileña calle de Alcalá. En definitiva, amigos, a partir de aquí, en los años 90, lo convertirían en dos locales comerciales donde ubicó una tienda de cosméticos y una de rodillas y la familia Gómez fue prosperando. Bueno, pues hasta los famosos prostíbulos, como decía en la noticia de carretera, a los prostíbulos de las famosas saunas gays. Señor Magán, una familia que no les ha importado nunca meterse en un negocio tan oscuro como es el negocio de la prostitución, el prosenetismo. O sea, son prosenetas profesionales directamente. Y aquí sí que no es presuntamente porque ellos tenían ese tipo de negocio. Sí, bueno, es la liberación, digamos un poco la llegada de la liberación y de la conquista de las libertades en este país. Se reencuentra la ciudadanía con muchas necesidades y con muchos deseos de conquistar esos terrenos y ahí empresarios... O sea, la necesidad encuentra siempre una respuesta, es decir, la posibilidad. Y entonces, en este caso, en los años, como bien decías tú, en los años 70-80, los padres de Begoña se dedicó a un negocio que a muchos nos podría escandalizar, pero que tenía una demanda y que estaba dentro, entre comillas, de la regulación legal. La verdad es que... La noticia dice lo siguiente. Dice que se manejaban ingentes cantidades de dinero y donde la mayoría de hombres y mujeres que daban servicios sexuales no tenían ni contrato y algunos de ellos estaban en España en situación irregular. Yo voy a decir presuntamente, porque hasta que no lo diga un juez, es presuntamente. Pero, ojo, una cosa es hacer un negocio legal dentro de la prostitución y otra es tener contratadas a personas que se van a fraudulir. Pero, Jesús Ángel, tenemos que ponernos en la situación de aquellos años. Es decir, no estoy justificando nada, pero lo que te quiero decir es que ahora la regulación laboral, en todos los sentidos, es mucho más estricta que en aquella época. O sea, pero no solamente en el sector de las saunas, sino probablemente en el sector de la construcción. En los años 70, pues había mucha... No éramos tan estrictos y no éramos tan... Europa nos ha llevado, entre otras cosas, a esas cosas que son mucho mejores y no justifica para nada. Pero que tenemos que darnos primero cuenta que es un sector, en cierta medida, bastante turbio, bastante oscuro y luego tenemos que ponerlo en el contexto del tiempo que se desarrolla ese negocio. Es evidente que, ojalá se supiera, que yo creo que terminará escribiéndose algún libro, algún libro en el que se cuente con detalle, digamos todo el proceso empresarial del padre de Begoña y que en ese sentido, como en este país es muy familiar y no hay nada como la familia, siempre contribuimos o apoyamos o ayudamos a consolidar los, digamos un poco, los proyectos empresariales de nuestros padres. En este caso Begoña, por lo que parece, apoyó o ayudó en cierta manera a su padre en la constitución del... Luego iremos con eso, pero lo que sí llama la atención es que la mujer del presidente del gobierno, pues su suegro o su padre se dedique a unos negocios, usted que es del Mundo de la Noche que lo sabe perfectamente, unos negocios que son, por muy legal que se quieran tener, que yo no digo que no fueran legales, pero al final siempre están unidos a la trata de blancas, esos negocios, al tráfico de droga, a la, presuntamente, a la extorsión, a muchas cosas oscuras. En Estados Unidos, usted se imagina que la mujer de Obama, su padre hubiera regentado prostíbulos, qué hubiera pasado en Estados Unidos, sería un escándalo, ¿no? Vamos a ver, yo no voy a entrar en lo moral o en lo inmoral, yo voy a entrar en lo legal o ilegal, ¿no?, de esta cuestión, ¿no? Lo moral o lo inmoral, lo dejo allá cada uno, quien conozca todo este mundo turbio de la noche, de la prostitución, de las saunas gays, de la sauna Adam, estamos por ponerles nombre, ¿no?, para que ustedes se den cuenta, ¿no?, sauna Adam, sauna Azul, que algún político la conoce, ahí lo dejo, ahí lo dejo, la sauna Azul, y alguna otra más, ¿no? O sea, que no era una sauna, sino que era un conjunto de ellas, ¿no? Pero yo voy al hecho en sí, antes lo estaba diciendo usted, don Jesús Ángel, el problema está en una cuestión, una relación laboral, que no estaban dados de alta, que en este caso no había ningún control, y que, bueno, evidentemente, pues estaban de una manera ilegal, repito, ilegal, presuntamente, evidentemente, pero de una manera ilegal en el ejercicio de ese presunto negocio, también presunto, porque, claro, habría que hablar qué tipo de sauna era, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Pero dicho esto es que, y por hacer un paralelismo muy rápido, el padre del presidente también ha sido beneficiado con el tema de Playbol, o sea, que es que está, por un lado, la familia de su mujer y, por otro lado, el que nos dará para otro programa más, digo yo, ¿no?, don Jesús Ángel, porque habría que hablar también de Playbol y de todas estas historias del señor presidente. Pero, bueno, por centrarnos en este tema, y en este tema en sí que es muy problemático, ¿no? Lo que ha venido detrás no ha sido mejor que lo que ha sido en estos años 80 y 90, la sauna azul, la sauna dam, etcétera, etcétera. Ya entraremos a lo largo del programa, porque el problema ya no está en la moralidad o en la inmoralidad que yo antes decía, y por corregirme a mí mismo, es que en la legalidad o en la ilegalidad está la moralidad y la inmoralidad de los hechos que hacemos nosotros. Y por ahí yo creo que es por donde va a discurrir este programa. Sí, vamos a encontrar hechos inmorales que al mismo tiempo son ilegales. Pues dentro de estos hechos, pues tenemos que ir hablando de la vivienda familiar de Pedro Sánchez, que dicen que se la compró su suegro cuando vivía de los prostíbulos. El dinero de los prostíbulos se concretó, las saunas de orientación gay, de los que vivió el suegro de Pedro Sánchez, Santiago Sabiniano Gómez, sirvió para pagar la vivienda familiar del hoy presidente y su esposa, Begoña Gómez. Se trata de un cotizado inmueble ubicado en Pozuelo de Alarcón, en el que vivieron durante años, antes de instalarse en el Palacio de la Moncloa. Las características de la vivienda, cuyo valor ronda los 700.000 euros, contrasta con el discurso que acostumbra a abonar la izquierda en materia de vivienda y con la legislación a favor de los ocupas que ha sacado adelante la coalición de PSOE de Pedro Sánchez y los comunistas. La residencia particular del matrimonio y de sus dos hijas fue comprada personalmente por el suegro de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar en su momento OK diario. Claro, es que al final todo queda en casa, porque es la familia, la familia la que está atrás, la familia que tiene unos negocios bastante oscuros y turbios, que al final Pedro Sánchez, de una u otra forma, su mujer y él se benefician de esos negocios. Claro, luego vemos eso también en una relación directa de cómo se comporta Sánchez, porque claro, para dedicarse a esos negocios no tienes que tener ni mucha ética ni mucha moral, cosa que Sánchez, pues está claro que no lo tiene ni tampoco su mujer. Bueno, pero tenemos que, vuelvo a decirlo Jesús Ángel, tenemos que volverlo en contexto, es decir, cuando el... Primero, si la cifra del precio de la casa del señor presidente, en Pozuelo, es de 700.000 euros, no me parece caro, teniendo en cuenta que Pozuelo es una de las... siempre está en el primero, en el segundo puesto de... Claro, de dónde viene el dinero. Bueno, no, pero atiende, pero cuando se compra esa casa, según lo que estás diciendo tú, se compra cuando... Él no es presidente de gobierno, es decir, se la compra cuando él era probablemente, a lo mejor, ni siquiera concejal del Ayuntamiento de Madrid, que podría serlo, no lo sé, no sabemos en qué exactamente en qué año se concreta. En ese momento sí ya, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Sería concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero que en ese sentido... Y consejero de Caja Madrid también. En ese sentido, es verdad que la familia, los padres siempre ayudan, o en este país existe ese vínculo, que en otros países, en otras culturas, la anglosajona no existe tan evidentemente que los padres ayudan a los hijos. Y los padres ayudan a los hijos con sus recursos. Si estos recursos vienen, evidentemente, vienen de... digamos un poco del espectro turbio o de la economía rara, como la que este hombre, por lo visto, hizo o tenía, pues la verdad es que, no sé, en cualquier caso, en aquella época no era presidente, es mucho más denunciable y es mucho más alarmante la derivada que estamos viviendo en estos momentos de la que es, sí, hoy, presidente, perdona, esposa del presidente de gobierno. Pues vamos a continuar, porque mire lo que dice esta noticia. Villarejo asegura que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales de su sauna gay. El comisario José Manuel Villarejo aseguró que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales. Así lo revela en una entrevista concedida al diario IBC en la que, entre otras cosas, habla de la polémica sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Según revela, el local era frecuentado por muchos políticos, sobre todo, vascos e independentistas y era muy importante conocer esas debilidades. Los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente, eso de la información marginal es un término que luego lo ridiculiza, pero es así. Dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la operación Tandem en la que Dolores de Gado celebraba el éxito garantizado del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener información vaginal. ¿Entonces el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales? Le preguntan directamente. La respuesta a Villarejo es más que clara. Sin duda, cada vez que se pedía ellos informaban cuando iba algún político que le gustaba si menores o no menores, si marroquíes, etc. Tenemos al don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, gesto Ángel. Bueno, estamos, para poner un poco el contexto, estamos hablando del imperio sexual en vez del suegro de Pedro Sánchez según las informaciones que sacó el señor Negre y aquí ya lo que estamos hablando es directamente una noticia de una entrevista que sale en ABC el señor Villarejo y habla de que el padre de Begoña Gómez podría, presuntamente eran confidentes de la policía y que en esas saunas había menores, presuntamente menores, marroquíes o no marroquíes dependiendo de los gustos de la gente que estaba allí. Con esto, con estos antecedentes vemos claramente que no nos tiene que extrañar lo que luego viene después de Begoña Gómez y Pedro Sánchez porque lógicamente están viviendo en el lado oscuro de la noche, en el lado oscuro de lo que es el tráfico sexual o los negocios sexuales. Fíjate que a mí particularmente me interesa bien poco cómo se ganará la vida el padre de Begoña Gómez en este contexto y en estos momentos. Quiero suponer que cuando tenía abiertos sus locales cumplirían con toda la normativa o servirían al Estado si hay que hacer caso al señor Villarejo. A mí me preocupa bastante más todo el desarrollo posterior de lo que está ocurriendo con su hija con Begoña Gómez. ¿Por qué? Pues porque llevamos camino a este paso de convertir España, ya vamos camino de Venezuela en otra lamentable tradición americana como es la de la familia política. Es decir, situar a la mujer en un rango que no ostenta y que da lugar a muchas casualidades. Es casualidad que poco después de ser nombrado secretario general a Begoña Gómez se la dé la dirección general de unos máster que todo el mundo tenía que pagar religiosamente después de haber confirmado su estatus universitario, cosa que ya no. Es casualidad que poco después de ser presidente de repente el Instituto de Empresa se saque de la manga un Africa Center. Es casualidad que mientras se estaba gestionando las ayudas en un paquete de más de 10.000 millones cerca de mil correspondieron al consorcio entre Globalia y Europa y ella apareciera por medio negociando en reuniones que han sido reconocidas e incluso en una reunión en una habitación privada en un hotel de San Petersburgo donde se hizo marchar a la escolta. Eso sí, siempre utilizando la escolta del Palacio de la Moncloa y es casualidad que se presentara en la Embajada de Gana según denunció Libertad Digital con el documento correspondiente no como representante empresarial ni como representante del Instituto de Empresa sino como esposa del presidente del gobierno. Y todo este cúmulo de casualidades nos llevan a un perfil que es desde luego bastante poco ético por parte de Begoña Gómez y desde luego mucho menos por parte de Pedro Sánchez. Hay que decir que Begoña Gómez no incurre en ningún delito ni en conflicto de interés. Vamos a suponer que es una benefactora de la humanidad y cada vez que aparece y consigue dinero para empresarios, para nuevas tecnologías, para la mujer en sus excursos de máster que no cobre. Es decir, pensemos que es una benefactora de la humanidad. Bueno, está muy bien, pero si el problema es que todas las empresas a las que ella abre la puerta consiguen dinero del Gobierno es evidente que hay un acto digamos que al menos ilegal de conflicto de intereses por parte de su marido. A este respecto decir Jesús Ángel que si bien es cierto que la oficina del conflicto de intereses que depende del Gobierno, depende del Ministerio de Javier Escribida de Transformación Digital, bueno, ha dicho después de una única consulta a la Secretaría de Presidencia que no hay conflicto de intereses, lógicamente de quién depende la Fiscalía pues de quién depende el conflicto de intereses al final del Gobierno. Pero yo a este respecto quiero decir una cosa muy importante y es porque se ha manipulado claramente el texto de la ley. Vamos a ver, la excusa que pone en la oficina de conflicto de intereses para descartar que exista ese conflicto es que ella no tenía funciones de dirección, asesoramiento o administración y eso es rotundamente falso, no que no lo estuviera sino que eso obedezca a cualquier punto de la ley porque la ley es bien clara y dice que se consideran como de interés personal lógicamente para ver un conflicto de interés dos puntos bien diferentes. En el punto B de esa ley en el apartado 2 se considera 2B intereses familiares incluyendo los de su cónyuge o persona que es donde recae el problema de Begoña Gómez con Pedro Sánchez y luego en el punto F es decir completamente diferente se refiere a las personas jurídicas que tengan relación con el presidente en este caso personas jurídicas que no Begoña Gómez porque no es una persona jurídica que tenga relación y ejerza encargos de asesoramiento es decir nos están engañando y ante este engaño el Partido Popular de momento sigue sin decir si va a ir al Tribunal Supremo porque eso es una de las cosas que puede hacer es decir tampoco se puede estar uno conformar con lo primero que te digan desde la oficina de control de finanzas en fin yo creo que este perfil es absolutamente inadmisible en algunos países progresistas o que se denominan progresistas como Chile o como México míralos es decir la propia primera dama renuncia a su estatus de primera dama y allí sí existe o existía precisamente por ser un papel bastante poco decoroso según ellas en Argentina al final vivimos un matrimonio político en en Ecuador no en Nicaragua qué decir del matrimonio entre Daniel Ortega y Rosario Murillo que han colonizado de la forma según Borrell y el Parlamento Europeo más brutal Nicaragua es decir no se puede consentir estos manejos al margen al margen de la ley al margen de la ética al margen del propio Parlamento sin que se sepa quién es esta señora porque si encima hay algo claro es que no hay datos quiere decir cuando a esta señora se le hace a la señora Begoña Gómez se le hace directora de una cátedra de transformación resulta que cuando los medios de información intentan averiguar cuál es el currículum de esta señora pues evidentemente no tiene ninguna relación profesional con nadie no se entiende y a la prensa la secretaria general de la Universidad Complutense la señora Aranceli Manjón Cabeza dice textualmente la Universidad Complutense no dispone de documentación era la documentación que le solicita el medio sobre el currículum y los méritos de Begoña Gómez para ser directora de una cátedra se monta un tribunal de cuatro personas no se hace una convocatoria abierta tampoco es decir para esta cátedra y se la deja que dirija una cátedra que le permite mantener relaciones empresariales sobre cómo conseguir fondos públicos cuando su marido es el presidente del gobierno pues ahí queda bastante claro todo don Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo un gran abrazo a vosotros señor señor Dalmau enfocándonos un poco a lo que hablábamos de Villarejo las declaraciones de Villarejo es importante de que estos señores fueran confidentes de la policía porque según dice Villarejo en esas saunas se hacían cosas que podían estar fuera de la ley y además iban muchos políticos hasta qué punto el suegro de Begoña de Pedro Sánchez tenía información que a lo mejor ha sido utilizada en su momento con Pedro Sánchez políticamente bueno vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso que es el señor Villarejo en fin el señor Villarejo y su tropa un conocido aquí queda en medio pero en concreto pero en concreto referente a este tema yo creo que dentro de toda la información que tiene el comisario ex comisario Villarejo en este momento como el gordo etcétera etcétera pues es cierto es cierto y así lo ha demostrado ante los medios de comunicación entre ellos uno de ellos cuyo director es don Eduardo Inda y así nos lo ha expresado a todos los que en fin nos lo ha podido expresar que es cierto que se ofrecía esa información porque no es menos cierto como bien se puede decir en ciertos tribunales que esa información se daba precisamente en esos sitios no es menos cierto segundo que también no es menos cierto que esa información de políticos y de gente relevante también era información que era utilizada por los diferentes repito servicios no servicios sexuales sino servicios de información de que en el cual estaba en uno de ellos estaba metido hasta las cejas el ex comisario Villarejo pero también estaban paralelo a esto diversos servicios de información porque ya era conocido que dentro repito los nombres de Adán, Azul, etc el resto no lo conozco alguno a lo mejor si lo conoce yo no evidentemente con un poco de sorna digo esto claro esta información sí que era cierta y también no es menos cierto que esta información ha sido utilizada y esta información ha sido utilizada ¿por quién y cómo? pues por un lado servicios de información repito hasta el señor Villarejo lo sabe y así lo ha demostrado y también ha sido utilizada políticamente en el sentido de que algunos políticos que antes lo he dicho presuntamente también cometían repito presuntamente también cometían algún tipo de ilícito penal en dichas saunas no tan presuntamente hay un caso hay dos juicios en el que se les nombra se le nombra claro a su a Sabiniano que se llama Sabiniano Nací Gómez Serrano propietario de las dos saunas y en un caso hay una sentencia que curiosamente es una sentencia a un concejal a un concejal de Banimo de Palma Mallorca que es del Partido Popular del Partido Popular a Javier Rodrigo de Santos que le condenan a dos años y a cuatro años de inhabilitación porque utiliza las famosas tarjetitas estas que te dan los ayuntamientos y tal la utiliza exactamente en este caso en la sauna gay y le meten un puro y a él le referencia al propietario de la sauna suegro del señor del señor presidente perdón suegro desde el año 2006 no olvidemos que ellos tanto Begoña como Doña Begoña como Don Pedro se casan en el año 2006 después de tener a su primera hija y los casa una figura muy referenciada del socialismo que yo no sé que ha sido de ella debía ser debía estar en una empresa pública pero bueno les casa Trinidad Jiménez porque eran compañeros de bancada en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid el presidente actual si no me equivoco del 2006 al 2009 es concejal del Ayuntamiento de Madrid bueno en el caso que estábamos tratando esa sentencia le inculpa a este concejal no presuntamente sino realmente por la utilización de la tarjeta por un valor de más de 50.000 euros y le meten y entonces hacen una referencia luego desafortunadamente tiene otro juicio también sabiniano pero ahí ya sí directamente relacionado con su digamos un poco con su responsabilidad que es la muerte del fontanero también en una bueno en cualquier caso de Villarejo nos podemos fiar lo que nos podemos fiar porque es un personaje tal pero en esos lo lógico Jesús Ángel es que en esos ámbitos tan digamos un poco tan turbios los servicios de espionaje los del centro nacional de investigación o la propia policía utilicen esos canales para informarse de todo lo que es más curioso y quiero desvelarlo y yo no sé si por esto bueno no me dirán nada que hasta incluso dentro del personal que había en estas saunas habían captado a personas que no pertenecían directamente a la sauna o sea no eran que no no regentaban la sauna sino que eran trabajadores de la sauna ahí lo dejo en cualquier caso lo que sí tiene este esta secuencia esta secuencia de actuación de este hombre de este empresario y sobre todo ese mundo tiene una serie en Netflix porque puede dar mucho juego en un momento en donde en este país en todos los países había una libertad que permitía ese tipo de negocios que evidentemente siempre están en una parte digamos del lado oscuro de la tal pero que eran supongo yo que se pagarían sus digo yo se pagarían sus impuestos al ayuntamiento o lo que sea porque tenían la licencia de apertura hay otro tema hay otro tema también muy importante no no la cual es la licencia de apertura de esas saunas como se consigue esa licencia de apertura de esas saunas porque claro evidentemente usted va a pedir una licencia de apertura para una sauna gay y no sé en qué epígrafe se puede pedir la apertura de el ocio y vicio pero pero si es conocido y aquí aparece también otra trama más por eso estamos dentro de ese mundo nocturno de ese mundo turbio de ese mundo alegal por no llamarlo de otra manera alegal que también conocimos muchos en los años 80 y 90 de la noche que era cómo se concedían y quién concedía esas licencias y quién permitía que no hubiera inspecciones porque estamos hablando de que si las discotecas cuestión que yo sí tenía mucho que ver teníamos inspecciones y teníamos resultaba que las saunas y por dónde salen los nombres pues un señor que era concejal del partido popular concejal de centro del partido popular muy famoso que ayudó primero a conseguir a conseguir la licencia de apertura no como sauna me imagino sereno como bar como tal de aquella época del 80 todo el mundo estamos poniéndole el nombre empieza por M acaba por O el señor Matanzo hombre claro de ahí viene la licencia de apertura ¿por qué? ¿y cuál es el nexo de común el señor Matanzo y Sabiniano que era el dueño de las saunas? ¿por qué habría esos negocios y no habría bares o como era típico en los 80? porque ya conocía cuál era el negocio pero ¿cuál era la licencia de apertura de esas saunas? porque claro evidentemente repito la argumentación anterior no se podía abrir una sauna gay o una sauna finlandesa con señoritas ¿no? entonces y luego la segunda parte eran las inspecciones ¿quién paraba las inspecciones por parte de la policía municipal? porque era competencia de la policía municipal también el concejal de centro señor Matanzo pero hay una conexión también ahí que también bueno se ha investigado también aparece como no el señor Villarejo el eterno señor Villarejo hay que llamarle porque aparte en todo que es que había conexiones políticas repito políticas tanto en la concesión como en la licencia de apertura como en la en la permanencia de la apertura de estas saunas que en este caso era cuyo titular era sabiniano consecuentemente perdóname consecuentemente Ayuso División no bueno claro la culpa de Ayuso pues amigos esto es increíble pero claro aquí vamos de un punto a otro y en el sentido de que estas saunas podrían decir bueno eran las saunas del padre de Begoña Gómez pero hay noticias que ya directamente nos dicen que Begoña Gómez también podría haber trabajado en esas saunas y dice la siguiente noticia Begoña Gómez mujer de Pedro Sánchez habría sido la contable de los prostíbulos de su padre ahí la tenemos al parecer en una entrevista que hizo en su momento el señor Negre pues entrevistó a una señorita que se llamaba Lili Cristal que trabajaba en las saunas del padre de la esposa del presidente Pedro Sánchez Javier Negre en su momento en la entrevista le enseña la foto de Begoña Gómez esposa del presidente le pregunta ¿la viste alguna vez en los locales? y Lili Cristal dice sí yo la he visto como unas dos veces por aquí era la contable la contable de los locales o me imagino que de todos los locales ¿qué tal era? le pregunta Negre yo sabía que había una señora que llevaba toda la contabilidad de los locales contabilidad en negro y Lili dice me imagino no lo sé ¿hablaste alguna vez con ella? no aquí se tenía que muy poco contacto con los jefes con quien más se tenía contacto es con los que estaban siempre por ejemplo Conrado Josué hermano y socio del padre de Begoña ¿tú le pagabas a las chicas? no yo en el tiempo que estuve aquí hacía la caja y ponía todo el dinero en un sobre con las hojas donde se especificaba por ejemplo cristal por ejemplo 200 euros por ejemplo mariatinita tanto fulanita tanto entonces todo eso se metía por debajo de la puerta de la oficina y cuando el jefe venía al siguiente día él hacía los sobres para pagar a cada una ¿sabes cuánto dinero de clavar en la hacienda? dice ni idea ¿hace cuánto tiempo fue de eso? ¿cuántas cuántas cuando veías tú a Begoña Gómez la chica que te he enseñado? dice hace unos 8 años atrás 7 o 8 años esto es la entrevista aquí ya sí que está implicada la mujer del presidente en estas aonas de ley porque según esta entrevista según la entrevista que hace el señor Negre y según lo que dice la tal Lili pues la mujer del presidente iba a recoger los sobres y luego llevaba la contabilidad a las chicas claro en esos sobres ahí sí que podríamos meter a la señora María Jesús Montero si en esos momentos en esos sobres se les hubiera hecho una inspección de hacienda el dinero usted ¿de qué color sería el dinero que salían de esos sobres? ¿cómo pagaban cómo se pagaban en esas aunas y a esas chicas? hay otro problema aquí mucho más grave y perdón que lo enlace un poco anterior porque quería dar otra información también importante del tema anterior porque al mismo tiempo que se estaban concediendo concediendo licencias de apertura de estas aunas se estaban concediendo también para otros clubs nocturnos muy conocidos en Madrid alguno empieza por V y acaba por E en la calle Marqués de Villana etcétera 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 donde también estaban metidas las redes de corrupción políticas que eran las mismas que amparaban tanto la prostitución de mujeres como la prostitución de hombres o sea estamos hablando de una época donde la corrupción existía a unos niveles que era fácilmente insoportable el hedor putrefacto que había en estos casos pero referente en concreto a este tema aquí hay aparte del tema de la agencia tributaria que lógicamente tendría que haber entrado cosa que en aquella época no pero si hay un delito de prostitución ¿por qué? porque la prostitución está prohibida en España otra cuestión ¿la prostitución o los prosenetas? bueno los prosenetas en este momento la prostitución en este momento los prosenetas porque es cobrar por el trabajo ajeno de una persona otra cuestión es que te lleves un tanto por ciento que es lo que se hacía en esa época de llevarse un tanto por ciento de las copas o las copas íntegramente mientras el servicio lo realizaba yo no he estado en ese estado pues conozco lo conozco muy bien con mucho detalle repito que la noche en Madrid era muy pequeña usted conocía a Lili pero quiero decir aquí hay otro problema que es que ese delito que se está cometiendo presuntamente presuntamente que si la información es cierta primero es un delito de 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 prosenetismo entonces aquí en este momento lo que estamos viendo es que trata de blanca sería ¿no? trata de blanca ser proseneta llegando a sus últimas consecuencias entonces claro estamos hablando de una época en que si esto es cierto si esa información es cierta es que directamente la gerencia del local la propiedad del local la titularidad del local y quien gerenciará el local estaba pagando fomentando auspiciando protegiendo y ayudando a que esa acción se convirtiera yo creo que es más claro el agua no no yo repito yo no solamente me quiero me quiero ceñir a la prostitución masculina que es el caso sino también a la femenina porque el mismo delito es para aquellos locales que en este momento esa trama de corrupción que además salen nombres dentro del ayuntamiento y en su momento fue investigada por la guardia civil por la policía municipal ayuntamiento del partido popular ayuntamiento del partido popular efectivamente hay que recordar hay que contextualizar todo y luego hay una serie de nombres que no voy a dar porque evidentemente uno de ellos ha estado en curso en un trámite legal en el tribunal supremo que ha salido a suelto que también sale ahí en este tema aquí estamos viendo lo que se dice en esta entrevista es claramente que se hablaba de sobres y que presuntamente esos sobres pues si estuviera ahí un inspector de hacienda pues pasaría muchas cosas hombre claro pero estamos hablando de que año esa entrevista se refiere a que a los años del 90 esa señora está hablando de hace 7 años que pasa esto hace 7 años con la mujer del presidente no hace 7 años no puede ser o sea en el año 2012 Sabiniano vende todas sus propiedades todos sus años gay o sea en el año 2012 estamos en el año 2024 ha pasado 12 años si no me equivoco en el año 2012 desde la entrevista que se publicara eso sí o sea que 7 años antes yo la verdad vuelvo a arrepentir de este país la familia es la familia más importante entonces que contribuyese ella al negocio familiar no nos podemos sorprender el negocio familiar si es lo que nos sorprende y la actitud del propietario que es su papá y permíteme perdona Luis y luego en aquella época estamos ahora en los años 90 probablemente a principios de los 2000 la presión fiscal 2000 avanzado sí pero la presión fiscal no es tanta como es la hora ahora es difícil desde Montoro vamos la presión fiscal otro partido exacto desde Montoro desde el ministro Montoro la presión fiscal a todos los españoles y a todo tipo de empresas ha sido muy ha aumentado considerablemente en aquella época ellos se movían bueno ellos como muchísimas empresas sobre todo el sector de la restauración de las copas del nocturneo de la noche se movían en una situación un poco ambivalente es verdad que ella la actual señora del presidente no era la señora del actual presidente ni siquiera probablemente se hubiera casado se había casado a lo mejor sí porque se casaron voló a repetir en el 2006 él deja yo creo que deja porque supongo ya que es mayor y se deshace de sus negocios en el 2012 cuando ya el actual presidente es secretario general o casi es secretario general cuando era diputado y concejal todavía estaba en sus prostíbulos y ella trabajaba del 2004 diputado del parlamento europeo no perdón no era diputado del parlamento europeo estaba junto al parlamento europeo ahí empezó yo le conocí con Carlos Cuesta en la televisión en su momento pero vamos a centrarnos Begoña Gómez podría haber cometido en ese momento su padre y ella como colaboradora un delito un delito fiscal evidentemente como cientos de empresarios el tema yo antes me he referido y estoy utilizando un poco el sistema escolástico de dar primero los titulares y luego desarrollarlo pero bueno en fin por hacerlo un poco ameno el hecho de las inspecciones de las saunas que en este momento se encontraban que no sufrían tales inspecciones cuestiones que otros bares discotecas y tal si sufrían y que al mismo tiempo otros locales de llamémoslo de alterne o de o de prostitución femenina tampoco sufrían con nombre y apellidos que todo el mundo los conocemos de la noche cuál era porque era dentro de esa misma mafia se movía el padre de Begoña Gómez dónde estaba y dónde radicaba esa mafia en la policía municipal en el jefe de la policía municipal el jefe inspectores de la policía municipal es más el dato es de del distrito centro de Madrid con lo cual por un lado tenemos la corrupción política presuntamente no 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 ahí han sido condenados ha habido ha habido y han tenido que dimitir diferentes jefes de la policía municipal inspectores etcétera porque estaban en esa red en esa red para no inspeccionar o pasar unas inspecciones leves incluso algunas mordidas de locales repito hasta en la prensa ha salido en la prensa de la época ha salido y todos de todos era conocido que había locales que gozaban de unas inspecciones que eran milimétricas y otros que ni siquiera la policía municipal que tenía las atribuciones en ese caso ni siquiera como son el caso de las saunas y como es el caso de la prostitución femenina le hace muchos muchos locales no tenían pues vamos a conectar con don fran simón que nos está esperando al otro lado de sky don fran buenas noches como está usted es un placer estar aquí con todos vosotros estábamos hablando de de begoña gómez la mujer del presidente que habría sido la contable de los prostíbulos de su padre según las informaciones que sacó en su momento la entrevista que sacó en su momento el señor negre aquí en esta entrevista hablan abiertamente de posibles delitos fiscales y claro y supuestamente de 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 trabajar en en un unos lugares donde se utiliza el cuerpo de terceros para tener un beneficio eso como se llama bueno esta mujer lo que tiene es mucha cara dura entonces bueno lo que tiene es una es muchísima cara dura y y desde luego nada de ética y nada de moral eso lo tengo clarísimo y ningún principio ¿cómo empezamos a definirlo? pues yo creo que aquí dos cosas la primera está en la parte de ella puede hacer lo que le dé la gana pero si tiene tendrá que cumplir siempre con sus requisitos jurídicos fiscales en la época en la que trabajaba con su padre y si eso está en duda o estar investigándolo pues al igual que hemos conocido otros casos que lo digan claro el problema es que eso no se puede decir porque es verdad que te saltarías la ley igual que se la han saltado entiendo el partido socialista en otros casos cuando ha dicho nombres de personas que se están siendo investigadas al respecto entonces si no me parece bien lo que han hecho por ejemplo con el novio de Ayuso no me parecería bien que lo hicieran pero con esta mujer pero sí que es verdad que ante la duda pues que se investigue y que si hay algo que ha hecho mal pues que pague lo que tenga que pagar si es una multa ya sabemos que cómo va esto si son más de 120.000 te piden cárcel si son menos de 120.000 pues no te la piden y a partir de ahí pues que cumpla con sus obligaciones tributarias la de ella y la de los prostíbulos del padre y luego está la parte ético-moral la parte ético-moral es la mujer del presidente socialista de toda la vida que se la jacta de ir al 8M y etcétera etcétera hombre a ver si va a ser ella la que ha negociado con carne o ha participado del negocio de la carne del ser humano y luego lo está criticando por otro lado entonces me parece una vez más Ahora le voy a hacer la pregunta ¿qué opina usted que el Partido Socialista quiera prohibir la prostitución después de lo que acabamos de contar? Pues vamos a ver primero a mí personalmente me parece fatal y no porque use los servicios de ninguna veredriz sino porque creo que dentro de la libertad de mercado cada uno si es libre y de forma libre puede ejercer y hacer con su cuerpo lo que quiera eso sí yo lo reglaba como están reglados los demás trabajos sin ningún tipo de problema que además al usuario le vendría bien y al fisco le vendría bien dicho esto ¿qué pasa con lo que dicen los de izquierdas y que dicen ¿qué hacen los de izquierdas? recuerdo que el Partido Socialista todo el mundo sabe y esto es un lema que ya está extendido por las redes cuando quieres hacer una fiesta llama al PSOE que te garantizan las putas las drogas los langostinos en fin todo eso no hay nadie mejor haciendo una fiesta en este sentido que el Partido Socialista que luego con el dinero de los demás con el dinero de los demás que es importante claro con el dinero de la fin ya sabes los seres el tito bernitas estas cosas ¿verdad? no tienen vergüenza Jesús Ángel no tienen vergüenza pero claro el no tener vergüenza implica que cuando te dicen vamos a quitar y vamos a prohibir la prostitución oye si tienes un poco de principios cosa que sabemos que esta gente no lo tiene pues lo cagas y lo cumplas claro pero es que por un lado quieren quitar la prostitución y penalizarla y por otro lado son los primeros que se van de putas o putos me da lo mismo y luego encima vemos que la mujer del presidente del gobierno socialista de pro resulta que era la contable de los prostíbulos supuestos de los padres pero de que estamos hablando ¿de que estamos hablando? era presuntamente contable de los prostíbulos no ya no supuestos porque si existían bueno pues mejor mejor me lo pones o sea sin el presunto al final pero lo que es terrible es que tengamos que estar hablando ya no de los negocios que los está haciendo con empresas en las que su marido interviene para rescatarlas negocios que ética y moralmente son cuanto menos duros de justificar luego ella es la primera que se opone a que exista ese tipo de comercio con el cuerpo de hombres son mujeres y luego es la primera que le saca rendimiento a esto pero ¿en qué clase de gobierno y de gobernantes tenemos en este país Jesús Ángel? son una panda de todo porque no tienen principios no tienen principios no tienen ética no tienen moral pero es que encima no saben si van o vienen oye yo entiendo que una persona diga yo lo he dicho estoy a favor de que se legalice la prostitución y que se haga en condiciones dignas y que se haga siempre y cuando no se chantajea a nadie y no se someta a ninguna mujer ni a ningún hombre ¿vale? y que ese negocio genere hay una normativa y genere unos ingresos legales al fisco pero es que encima esta gente no, 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 no no, prohíbamosla prohíbamosla y luego se van de puta con el dinero de los demás y luego se benefician de sus negocios personales cuando están diciendo el otro día en el 8M no a la explotación del cuerpo de la mujer pero bueno ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? siempre que yo no tenga beneficios le quiero preguntar otra noticia porque vamos con Begoña Gómez y ya queremos pasar ya a su currículum dice el misterioso currículum de Begoña Gómez ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas le voy a leer lo siguiente dice así aparece al menos en su currículum dice aunque las fechas no cuadren quien se meta hoy en la página Sint similar a LinkedIn puede acceder al perfil de Begoña Gómez Fernández con una licenciatura en marketing por ESIT en 1989 a 1994 dice una precocidad extraña si nació en 1975 empezó con 14 años y terminó con 19 quizás no sea más que una casualidad pero claro lo que no es casualidad es que Begoña Gómez no tiene una titulación no tiene una carrera académica oficial esa es verdad y a partir de allí pues vemos que esta señora pues es la presidenta lo que dirige una cátedra la Complutense usted como tal como tal que opina bueno yo te he de decir que a lo largo de mi vida he encontrado muchas personas con carreras que son auténticos analfabetos y auténticas personas que no tienen carrera y desde luego hay que pararse a escucharles muy atentamente porque solo dicen cosas extremadamente inteligentes y con un conocimiento supino dicho esto lo que me parece mal es que la gente es que la Begoña esta esté en esta en esta historia oye mira si a mí me da igual lo que seas o que no seas bastante tienes con ser la mujer del presidente bastante tienes con que te paguen dinero aquellos a los que tu marido rescata bastante tienes o y bueno iba a decir presuntamente pero no es así porque es verdad que casualmente Globalia que ha sido rescatada financiaba a su marido pero el caso es que no deja de ser más que una mentira más del matrimonio que está en la Moncloa que solo se dedican a mentir y y y sin ningún tipo de control ni sin ningún tipo de principios con tal de conseguir el poder yo creo que esto debe de ser ya de estudio o sea la psicopatía que tienen estos dos o te recuerdo Jesús Ángel que el famoso el famoso doctorado del presidente del gobierno que se demostró que era un fake y que aunque lo hicieran se lo hicieron yo de verdad creo que tenemos que exigir un poquito más a los políticos y precisamente no es una carrera universitaria es simplemente tener principios y no ser un mentiroso en lo que hagas a mí me da igual que el presidente del gobierno sea podría decir y no quiero que nadie me entienda que lo ha dicho periodo aquí por ejemplo el 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 que le da esa cátedra podría haber cometido un delito penal y ella podría haber cometido otro delito penal porque según la ley sería también a sabienda de que no cumple los requisitos estaría cometiendo un delito ¿qué quiere decir? imaginemos que un médico un médico que no tiene la titulación le hacen le titulan como colegiado en el colegio de médicos de Madrid el culpable es el que lo hace a sabienda que no puede hacerlo y el que supuestamente no es médico y lo ha aceptado en este caso claro hay y de hecho hay una querella contra ella precisamente con esto cuidado porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es empezar a conseguir titulitos como los ha conseguido esta señora ahora yo para empezar a todos los alumnos o los padres que nos estén estudiando jamás me iría a ESIC ya lo tengo clarísimo porque ya ven lo que dan y cómo lo dan y a quién se lo dan o sea el desprestigio para este para este centro es brutal pero desde luego lo que no se puede es ejercer una profesión diciendo que se es sin serlo y más si te han dado el título sin tener no lo sé yo imagino que tendría la carrera terminada o quiero pensar que tendría la carrera la carrera no porque es en su momento bueno ni he hecho carrera eso que estudió ella no estaba considerado una carrera oficial claro yo insisto y es que me da igual porque yo ya no me quiero quedar en la carrera de los estudios o los estudios es la mentira por la mentira en la que siempre están inmersos este matrimonio y lo que son capaces de hacer por dinero y poder es que ni en el mejor de las películas o series americanas podríamos imaginar que existe un matrimonio que es capaz de todo y cuando digo de todo es desde vender España a mentir a sus currículum mentir en todo para ostentar el poder es que todo lo que se hable de este matrimonio es mentira y todo lo que se habla del Partido Socialista pues tú que son los que están al frente del Partido Socialista su marido la cabeza visible son mentira es que claro que hay un solo votante que no vea esto es para es para preocuparse muchísimo desde luego pues don Fran Simón como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo en este programa especial especial Begoña Gómez un placer y muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos ven pues antes de irnos a publicidad muy rápido ya con esto una señora que le da a dirigir una cátedra sin tener la titulación oficial y según la querella que se ha puesto contra ella y contra el que le da esa dirección de la cátedra de forma fraudulenta totalmente aquí lo vimos sí bueno en el caso de los estudios desafortunadamente y en muchos políticos se utiliza estudios falsificados o titulaciones falsificadas para demostrar una experiencia y un saber que no desafortunadamente no conocen este caso es un trayecto es un camino que lo que sí pone en tela de juicio es las capacidades que pueda tener Begoña para afrontar digamos un poco las responsabilidades que ella misma se ha dado o que la han parado su marido ya presidente de gobierno en estos últimos cinco años por una parte y por otra parte que se asemeja mucho en cierta manera también al título que tiene que dice tener o que tiene el presidente de gobierno porque también se ponía en duda digamos un poco los valores académicos de ese título como de otros títulos desafortunadamente de líderes de la oposición que ya no están en el panorama político tenemos que ser muy serios porque no solamente es la responsabilidad de quien acepta esas cosas sino la responsabilidad como bien decía Fran de la institución que lo da o sea que es que es un desprestigio que yo no sé si en algunas instituciones esto anglosajonas permitirían algo así bueno yo creo que lo vamos a ver lo vamos a ver en este sentido porque bueno en este caso estamos nombrando como siempre con nombre y apellidos al instituto de empresa y estamos hablando de la universidad complutense yo creo que lo vamos a ver después don Jesús Ángel y además los diferentes motivos pero como una persona sin titulación y sin experiencia repito sin titulación y sin experiencia puede ser el titular de un máster que encima no va a nadie que es que encima no va a nadie que tuvo creo que fueron 5 alumnos en todo el tiempo del máster y que si facturó repito si facturó un cierto dinero en la cantidad de 20 25.000 30.000 euros por ese pseudo máster de una persona que es titular que no tiene absolutamente ningún título entonces claro lo primero estoy hablando de la universidad complutense y antes en instituto de empresa claro como el resultado del instituto de empresa fue cero fue a la universidad complutense y en la universidad complutense entrando dentro de una dinámica que ahora entraremos a ver resulta que ese máster tampoco dio sus frutos con lo cual nos vamos al siguiente capítulo que ya fue el rescate de líneas aéreas y ya fue que también lo veremos en el siguiente bloque del programa me imagino la captación de fondos para empresas que tengan problemas pues amigos nos vamos unos instantes a publicidad y ya señor Dalmau les ha adelantado todo lo que vamos a ver vamos a hablar de como Begoña Gómez colocó a su exnovio en el CSIF como un alto cargo nada más llegar a Moncloa vamos a hablar de los chiringuitos de Begoña Gómez como con esos chiringuitos pues como conseguía patrocinios con empresas que luego posteriormente fueron rescatadas por su marido vamos a ver como su marido daba grandes cantidades de dinero a países por ejemplo como Gana y luego posteriormente Begoña Gómez pasaba allí como la mujer del presidente a decirle al embajador de Gana que ahí de lo mío a pasar la gorra básicamente en definitiva amigos todo eso lo vamos a ver porque el caso Begoña Gómez aunque Begoña Gómez no quiera dar explicaciones y Sánchez menos nosotros se lo vamos a explicar todo aquí no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol